Soy homosexual, papá. Soy gay. Y quiero que lo aceptes. Y que lo digas. Di. Steven Sky. ¡Que alguien lo diga! Desde que vi a los filas people su vida cambió. Ya no ve el domingo el fútbol, ahora solo va la otra azul. Desde el instituto siempre corrió el humor, pero nadie sabe qué. Y sigue en su gay, 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 wow. No se lo ha dicho, sus padres se esconden en la habitación, escuchando viejos discos en el espejo y sin pantalón. Desde el instituto siempre corrió el humor, pero nadie sabe qué. Desde el instituto siempre corrió el humor, pero nadie sabe qué. Desde el instituto siempre corrió el amor. No se le daba, sin restaurants, descontastele y sin platos. Desde el incentivo siempre corrió el amor . Tu winner ser del instituto siempre corrió elーん.